Bueno, vamos a empezar de hablar con cuando vemos un momento que está ahí que nos va a hacer que está ahí que la mostrilla. Entonces, que tal y contigo, como si no está abajo. ¿Por qué? Por seguros. Hace lo que sabe, o sea, no se mete a hacer lo que no sabe. No sabe ni lo que diga. Es que no hay. Es que no hay nada más abajo. Ahí, la que... ¿Qué pasa? La que pasa, la que pasa. La que pasa, la que pasa, la que pasa. La que pasa, la que pasa, la que pasa. Igual que la falla. Gracias. 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 ¡Arriba, eh! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! Tranquilos. 3-0. 4-0. 4-0. 5-0. 6-0. 6-0. 5-0. 6-0. 5-0. 6-0. 7-0. 7-0. 8-0. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.